Más de 20.000 habitantes de 11 municipios de La Mojana, que comprende los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, vuelven a sufrir los estragos del invierno. El Cauca por el sector de Carregato se desbordó y con ello, las afectaciones en fincas y poblaciones enteras. Arnulfo Betancur, dirigente de la zona, le narró a Chica Noticias, el drama que se vive. La tragedia total en La Mojana, con la remetida del alto nivel del río Cauca de hace 4 o 5 días, y tenemos toda la región inundada por el boquete de Carregato. A pesar de que siempre hemos logrado contener los dos arillones que tenemos ya fabricados, por el alto volumen del agua se pasó por una parte por encima y nos hizo ya un daño enorme, donde toda la región de los municipios de Ayapel, San Marcos, Sucre Sucre, Majahual, Caimito y San Benito tienen un gran número de familias afectadas en la zona rural. Al tema del Cauca se agrega otra amenaza por desbordamiento generado por el río San Jorge, que también empezó a desbordarse, producto de las lluvias intensas caídas en las últimas horas. El IDEAM anuncia incremento de lluvias por estos días, lo cual genera mayor preocupación entre las comunidades. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.